Declarado y no declarado entre Claudio Polcanigia y Mariana Nanis, que siempre está en, bueno, vaya de otro tipo de denuncias muy complicadas, muy graves de violencia de género, también toda la cuestión económica. ¿Cómo está esa interna? Bueno, Rodrigo, el divorcio ya está terminado. Está terminado, ¿no? El tema es la plata. Quedan cuestiones vinculadas y atinentes a lo que es la división del patrimonio de la sociedad conyugal. No es fácil, nosotros hemos tratado de ponerle muchísima voluntad, pero bueno, todos saben las denuncias que hizo durante todo este tiempo Mariana y si bien no han tenido acogida favorable de parte de la justicia, digamos que su idea continúa siendo la misma, más allá de que la justicia haya decidido algo diferente a lo que eran sus creencias. personalmente, en la causa que vos decís de vinculada a la violencia, la semana que viene tenemos dos audiencias muy importantes, que estaba por establecer la fiscalía, donde van a declarar dos amigas de Mariana Nanis, que supuestamente iban a aportar algo de lo que sabían. ¿Sabés quiénes son? ¿Sabés los nombres de quiénes son? De lo que pueden haber escuchado. ¿Quiénes son las amigas? Sí, ahora si querés, te los paso. Viven en el exterior. Sí. Nuestra amiga. Claro, la amiga. Sale la que me pelió la otra vez. Sí, sí, sí. Nuestra amiga que... ¿Qué tiempo que no se nada de ella? Sí, ellas van a... En el caso del juicio de violencia... El inconveniente es citarlas... Claro. Y con un horario que sea lógico allá y lógico acá. Exacto. Entonces estamos estableciendo horarios. Obviamente yo quiero estar presente en esas diligencias. Creo que es la parte... Soraya. La diligencia más importante de esta investigación. Es una persona que tal vez pueden... Soraya es una. Exacto. No me venía a sorar. No me venía a sorar. Soraya es una. Fernando, vos decís que es muy difícil. Digamos, saquemos la de violencia de género, que es la verdad que es un tema muy delicado. Y bueno, ya la justicia tendrá que dar cuenta. Pero los hijos de Claudio... Sí, igual ya había denuncias por violencia que fueron cerradas. Cerradas, que no, no, se fueron desestimadas. Que fueron cerradas. Exacto. Bueno, veremos qué pasa con esta. Pero digo, metamos un poco, tal vez en el otro, que es un poco más liviano, por decirlo de alguna manera, que es el tema de la guita. Porque los hijos, en especial Alexander, que es el que habla, le reclama al padre plata, que se la está gastando con otra mujer. Bueno, las cosas que ha dicho de la novia de Claudio. Claudio, que en algún momento se dijo que lo quería llevar a su hijo a la cárcel, si era necesario. ¿Cómo está todo ese conflicto entre padre e hijos? Mirá, yo quiero aclararte algo que tiene que ver con una idea muy sencilla, de que el dinero de los padres no es el dinero de los hijos. Aún cuando el matrimonio se separa y tienen que separar sus bienes, el dinero puede ser o de Claudio o de Mariana, pero no de los hijos. Entonces, yo no creo que estén ellos reclamando algo. No creo que estén reclamando algo. La que reclama es que es la de la madre. Es lo que dice Alexander, que Claudio se está gastando. La suya y la de la madre. Claro. Para decirlo así en criollo. Pero partiendo de muchas ideas equivocadas.